Serón Facebook, serón Twitter, serón G, serón LinkedIn, serón E-mail, serón Pinterest, serón Tumblr, serón WhatsApp, serón SMS, serón Facebook, serón Twitter, ser vía E-mail, serón WhatsApp. Roger Federer, vigente campeón y ocho veces ganador de Wimbledon, cayó eliminado este miércoles en cuartos de final ante el sudafricano Kevin Anderson, octavo del mundo, que le superó en 5 sets, 2 a 6, 6 a 7, 5 a 7, 7 a 5, 6 a 4, 13 a 11. El suizo de 36 años, ganador de su vigésimo gran slam en enero en Melbourne, no caía antes de semifinales en su jardín, inglés desde 2013, cuando perdió en segunda ronda ante el ucraniano Sergi Stakovsky.